Es muy, muy rica, es muy saludable y es como un postrecito, pero como muy light. Vamos a verlo. Encontré una certificación como sommelier de TEM en Argentina. Ahí está la única escuela certificada por la American Team Masters Association. Y llegué a Rosario, a la escuela, se llama la Escuela Argentina del TEM. Y bueno, ahí me costó un año, gachito, certificarme como sommelier. O sea, fue un curso intensivo y después tuve yo que catar más de 200 tés, mandar protocolos de catación. Y mi examen final, por ejemplo, me dieron dos bolsitas así con hebras y me dijeron Team Mystery 1, Team Mystery 2. Y tienes que decir qué tipo de tés, qué cosecha, y obviamente llenar el protocolo de catación, sabores, notas descriptivas, todo. Y pues pasar. Cuando me voy de luna de miel, hace algunos años, a China, me doy cuenta que es el paraíso. Entonces, tienes los tés, todo mundo consumiendo el té como parte de su estilo de vida, de su vida diaria en conjunto, solos. ¿Qué podemos encontrar en Somatí? Y bueno, aquí puedes encontrar todo. Más de 90 diferentes tés puros, mezclas, tizanas. Por ejemplo, aquí puedes ver un poquito la forma de la hebra. Aquí cada etiqueta, por ejemplo, trae su nombre, los ingredientes que tiene, de dónde viene y para qué te sirve al cuerpo. Aquí también puedes oler, si estás buscando, puedes ver, puedes probar y tenemos tés calientes, fríos, frappés. También crea unas mezclas exóticas, bajas en calorías, si quieres probar alguna, que son mezclas con superfood y té. ¿Por qué es diferente a otras casas de té? Entonces, me ocurrió hacer como unos planes de acuerdo a tu estilo de vida. Entonces, creé cuatro. El Somatí Collection personalizado, el Detox and Stress Out, Slim and Beauty y el Sports Fan. El té es para ti. Hay un filósofo chino que dice, tomar té es olvidarte del ruido del mundo. Entonces, ¿es para ti? Puede ser para ti o puede ser para con todos. Por ejemplo, en China, la gente estila tomar en teteras chiquitas de arcilla púrpura, de jixing, que parecen como de barro. Son muy, para ellos es como muy personal. Si te vas, por ejemplo, a Inglaterra, son grandes, es para compartir, es parte de banquetes. Entonces, lo hagas como lo hagas, está bien. Espero que el té empiece a ser parte de tu vida. Para probar estos deliciosos tés y disfrutar de un placer sin culpa, dénse una vuelta a Somatí, ubicado en Tabasco 46, en La Roma. Con imágenes de Juan Carlos de la Cruz, Lorenza Lazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información en los siguientes videos. ¡Gracias!